Es un día especial, yo no sé dónde está la felicidad Pero la voy a encontrar, porque hay un carácter en mi corazón Que siempre lo provocamos, nunca viven mis pueblos Que quiero preverar Es un día especial, yo no sé dónde está la felicidad Pero la voy a encontrar, porque hay un lugar en mi corazón Que siempre lo provocamos, nunca viven mis pueblos Que quiero preverar Es un día especial, yo no sé dónde está la felicidad Es un día especial, yo no sé dónde está la felicidad Es un día especial, yo no sé dónde está la felicidad ¡Abelo! ¡Abelo!